Nicaragua tiene en su cultura diversidad de música folclórica y la guitarra es un instrumento representativo de la música nacional, las que son elaboradas por familias artesanas de la ciudad de Masaya, cuna de la creatividad. Sergio Cepeda desde pequeño mostró una hermosa vocación por la música y con el tiempo echó a andar su talento fabricando guitarras finas. Yo empecé desde los seis años, desde jovencito. Soy la tercera generación de fabricación de guitarras. Empecé con mi abuelo y mi papá. Fueron dos talleres famosos de Managua, la famosa guitarra Cepeda. Esa es nuestra marca, guitarra Cepeda. Prácticamente tres generaciones. Ahora yo soy el sucesor de esas dos generaciones anteriores. Nuestra especialidad son las guitarras acústicas, guitarras clásicas. Pero prácticamente en nuestro taller nosotros elaboramos diferentes tipos de instrumentos de cuerda. Guitarras, requintos, mandolinas, ukulele. También damos el servicio de reparación de nuestros instrumentos, de guitarras eléctricas, bajo eléctrico. Tenemos una amplia gama de reparaciones y también de servicios. En un mes puedes elaborar 20 guitarras económicas y solo una, tal vez, depende de las especificaciones del cliente, de las finas, de las guitarras más de alta gama. En el taller de Sergio se fabrican una cantidad de guitarras nicaragüenses con alta calidad para el mercado nacional e internacional. Tengo clientes de diferentes partes del mundo. Se han llevado guitarras a Australia, se han llevado guitarras a Canadá, los Estados Unidos, América del Sur, Europa, Italia, España, que es increíble. Me han visitado gente de España y visitan mi taller y me siento cómodo que me visiten gente que realmente tienen especialidad en eso y te dan el ok. O sea, te dicen, ves, vas bien, estás bien. Y eso me encanta. Este artesano continúa una tradición familiar por las guitarras y asegura que Nicaragua tiene mucho potencial en este arte. Hay gente que pide un instrumento, por ejemplo, que no es elaborado, no es autóctono en Nicaragua. Por ejemplo, tres cubanos, cuatro puertorriqueños, cuatro venezolanos. Son instrumentos que no son nacionales, pero sí los podemos elaborar en nuestro taller. Y la ventaja que tenemos nosotros aquí en Nicaragua es que tenemos muy buenas maderas, de las cuales yo escojo la que más me gusta. Por lo general son las maderas que tienen muchas figuras. Por ejemplo, el ñambar con que hacen las marimbas también, yo las utilizo, ese tipo de maderas. Y son atractivas para el público. Y aparte de eso, son maderas muy finas. Las guitarras de peda tienen precios económicos, pero también productos de alta gama que son adquiridas por personas que se dedican profesionalmente a la música. Las proyecciones de este artesano es seguir abriéndose mercado a nivel internacional. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.